Buenos días amigos y amigas del canal de Hitlas, nos encontramos en el despacho de la congresista María Elena Foronda y el día de hoy queremos reflexionar sobre la institucionalidad indígena y el estado de implementación de la protección de los pueblos indígenas tanto en aislamiento voluntario además de la consulta previa. Congresista, por los 50 años de reforma agraria nosotros entrevistamos hace unos días a Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria y nos reveló que la institucionalidad indígena viene en retroceso, pues como ellos debieron como pueblos indígenas haber construido la ley del INDEPA que les permitía contar con nueve representantes de pueblos indígenas en su consejo directivo elegidos democráticamente por sus bases, sin embargo se creó el Ministerio de Cultura y fue desmantelado y ahora solo existen funcionarios elegidos por el Poder Ejecutivo en la entidad rectora de políticas públicas. ¿Cuál sería su opinión? ¿Por qué cree que está pasando esto? Porque, bueno, en primer lugar felicitaciones por el programa, encantada de poder conversar con ustedes y de esta manera poder reflexionar mucho más profundamente sobre un conjunto de violación de derechos desde nuestro punto de vista de los pueblos indígenas. Yo creo que se les está negando los derechos de representación, se les está negando la posibilidad de que ellos puedan ser parte de la gestión en una entidad tan importante que tiene que ver con la evaluación de políticas públicas y tiene que ver con la aplicación de normas y el seguimiento que pueden hacer ellos, los mecanismos que pueden implementar y tomar decisiones en una entidad que regula sus propias vidas. A mí me parece absurdo que eso se dé cuando se trata de que los pueblos indígenas tienen todo el derecho de poder participar en estos espacios de representación para poder decidir sobre algo que es de su absoluta competencia y derecho. No se le puede negar a las personas a tener un espacio de representación real. Eso es lo que pienso. Y yo creo que no solamente sucede en este espacio. A mí, hace poco hemos estado ante cuatro reformas del Estado peruano. Y en el Consejo Nacional de la Magistratura y en la Ley de Bicameralidad, en ambas, el frente amplio de mi bancada, propusimos tener, en el caso de la Ley de Bicameralidad, una representación dentro de ambas cámaras de los pueblos indígenas. Pero no como algo que se le dé un favor, sino una silla específica para ellos, un espacio de representación para ellos, a partir de un distrito especial que se pueda generar en esta norma. Los jujimoristas no quisieron. Y se desterró la posibilidad de poder tener a un representante de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes dentro del Congreso de la República, dentro del Parlamento ahora, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Porque la concepción es de que ellos, bueno, son lores, pues, como viene de Inglaterra, toda esta estructura, ¿no? Y es una visión elitista de la forma de hacer política en el país. Y por otro lado, en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque una cosa es la justicia intercultural y otra cosa es la justicia formal que se da a través de los sistemas jurídicos que conocemos. Tampoco se quiso. Tampoco se quiso que un representante de la sociedad civil y de pueblos indígenas pudiera ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Es una visión sesgada que anula los derechos. Eso es lo que yo pienso. Nosotros observamos que existe una resistencia de parte del Congreso para implementar la consulta previa legislativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos la falta de atención a la petición de consulta previa, también de la nueva ley orgánica de hidrocarburos, que se está mencionando mucho estos días, y que Airesep ha pedido, ¿no? Hace poco la petición de consulta previa para este caso. Incluso la Defensoría del Pueblo también ha exhortado que se dé respuesta a esta petición de Airesep. ¿Y cuál sería su opinión al respecto? ¿Debería ampararse esta petición de consulta previa? Hay muchas razones, porque las que deben ampararse, no es solamente por una petición que lo han formalizado, sino aparada en un derecho que está reconocido en el Convenio 169 y en la propia ley de consulta previa. Es más, hay una iniciativa legislativa que está durmiendo el sueño de los injustos, como digo yo, en el sentido de que cualquier proyecto, iniciativa legislativa, tiene que ser sometida, que afecte los intereses de los pueblos indígenas, tiene que ser sometida a consulta previa. Nuestras propias decisiones, que cuando afecten los intereses y los derechos de decisión y de autodeterminación, tienen que ser sometidas a consultas, sino para que hemos hecho una ley de consulta, para tenerla contemplativa, para que sea contemplativa. Y esta ley de hidrocarburos anula la posibilidad de consulta y afecta, impacta directamente, de 30 a 80 años de explotación de petróleo en el territorio. Y lo más lesivo, no se toman las recomendaciones que salieron de un informe, que todavía no se prueba, que es el informe de la Comisión Investigadora de Derrames de Petróleo en la Amazonía. Y con esto se estaría anulando la posibilidad de que los pueblos indígenas mantengan una vida tranquila, armónica, se estaría afectando los derechos de los propios Piazzi, su vulnerabilidad va a ser extrema, y eso no lo podemos permitir. Para mí es casi un exterminio de las posibilidades de vida de estas personas, de nuestros hermanos, de los pueblos indígenas que habitan en este territorio. Y el Estado peruano no puede ser Estado contra Estado. La Ministra de Cultura también ha salido a pronunciarse, espero que su voz no se acalle, salió con mucha fuerza al principio a decir, debe de haber consulta previa, y la Defensoría de una manera valiente lo está haciendo y se mantiene en lo mismo. Bueno, me extraña la Ministra del Ambiente, bueno, no tiene nada que ver con consulta previa, pero sí al inicio dijo que era incompatible y ahora está diciendo que es posible, que se puede explotar petróleo en áreas protegidas, y estamos hablando también de reservas territoriales, y estamos hablando también de territorio de los Piazzi. Este problema también existe en el Poder Ejecutivo, que no ha querido consultar decretos legislativos sobre sanamiento físico y legal y también expropiación de los decretos legislativos ya conocidos, el 1333, el 1192 y el 1210, que afectan el derecho del territorio ancestral de los pueblos indígenas, que incluso la Defensoría también ha exhortado a cumplir. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que hay una falta de entendimiento y para mí es el predominio de una visión colonialista del país, el no querer reconocer, simplemente no te reconozco, no existes, y que el Ejecutivo tenga una actitud así, cuando en otros países se han avanzado en reconocer naciones dentro de otra nación, y esto no significa violentarla en el marco constitucional, simplemente reconocer que hay territorios previos, hay gente que está habitando esos territorios previamente, que los pueblos indígenas tienen derechos adquiridos previamente a este Estado y a muchos, son conocimientos ancestrales, milenarios, que se depositan en estas culturas, y en lugar de protegerlas, de respetar, de darles un valor agregado a partir de lo que son sus conocimientos ancestrales, nos oponemos y los invisibilizamos. No tienen idea de lo que sucede en la selva porque no conocen, pues se toman decisiones dentro del escritorio, en un lugar muy bonito, pero no son capaces ni siquiera de reconocer que existen otros, y el invisibilizar al otro anula su derecho. Esa es la percepción perversa que hay desde el Ejecutivo. Sí, correcto. Hace unos días la Defensoría del Pueblo y el Senado se han tenido un intenso debate por las redes sobre la necesidad de consultar el estudio de impacto ambiental, cuestión a la que se niega tajantemente el actual presidente del Senado. Según dice, porque no puede inaplicar la ley, sin embargo, no sabemos a qué ley se refiere. Porque tanto el Convenio 169 de la OIT y la propia ley de consulta dicen que cuando toda medida administrativa sea susceptible de afectar a los pueblos indígenas, debe ser consultado, así como los EIA, que son medidas administrativas. ¿Qué opina usted al respecto? Que el señor de Senado se está mirando muy bien la parte operativa de sus funciones, desconociendo de que existe una constitución política en el país y desconociendo de que hay un convenio internacional. Y por lo tanto, su función operativa y administrativa no puede estar por encima de los derechos ya previamente adquiridos. Es un desconocimiento total de una visión global, integradora de lo que es el sistema jurídico y el reconocimiento de derechos. Yo creo que la ignorancia es atrevida, ¿no? Y me preocupa en manos de quienes estamos. Bueno, ya hemos hablado en manos de que hemos estado en el Poder Judicial. Miraremos allá para hablar con los decenas y que nos digan cuál es su fundamento jurídico y por qué no se puede consultar a los pueblos. ¿Por qué razón no se puede consultar? Al contrario, el EIA es un instrumento de prevención, señor Senase. Y prevención significa que yo voy a aprobar el EIA antes de ejecutar un proyecto para prevenir los impactos ambientales negativos y potenciar obviamente los positivos. Y si veo que en esa evaluación hay más negativos que positivos, simplemente no apruebo el proyecto. O el negar esto es limpiarles el camino para que puedan entrar frente a una flexibilización de estándares ambientales que lamentablemente este gobierno con su aplicación de modelo extrativista quiere ser muy luchadores contra la corrupción y 101 proyectos lesivos contra los derechos de los trabajadores y el ambiente. Ese doble discurso esquizofrénico seguramente también lo tiene Senase. Sí, correcto. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Es muy jalado de pelos, también lo ha comentado la gente. O sea, no tiene ni idea de lo que es un instrumento de prevención ambiental. A mí me preocupa, ¿no? Entonces, se va a entender que el EIA simplemente es un requisito, un papelito para entregarle a sus amigos que son parte de las empresas registradas allí y que puedan, rapidito nomás, pasar por Aguatibia e ingresen las inversiones sin ningún tipo de encontro. El Ministerio de Cultura ha aprobado una directiva en el año 2016 que a la fecha viene aplicándose en la provincia que contraviene el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa porque niega justamente la consulta previa a los pueblos indígenas para el tema de servicios públicos que benefician a terceros como ha ocurrido con el caso de la tan conocida línea de transmisión eléctrica Moyo Bambi-Quitos, ¿no? Que beneficia justamente a la ciudad de Iquitos, ¿no? Ahí tenemos justamente, usted lo tiene presente, lo que ha opinado la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Que creo que la Defensoría del Pueblo tiene una actitud muy correcta en la interpretación de los derechos colectivos. Creo que muchas instituciones no tienen idea de lo que son derechos colectivos y por eso simplemente priorizan las inversiones de servicios públicos sin tomar en cuenta que eso va a afectar los derechos colectivos de otros, ¿no? Yo soy amante de una frase, me encanta que es que el respeto al derecho ajeno es la paz y que tu derecho termina donde empieza el derecho del otro. Y aquí hay una violación al derecho de los otros. Por lo tanto, la consulta tiene que encontrar mecanismos para poderse implementar y es una lástima que sea el propio sector que regula porque creo que hay un viceministerio de interculturalidad, ¿no? ¿No? Digo, existe, por lo menos de nombre, que es el propio sector que debería regular y promover para que todos y todas podamos entender mejor este procedimiento esté dando esto. Digamos que pasa con la línea de transmisión eléctrica, pero esto abre para lo que conversamos hace un momento, el paso a los hidrovías, para los megaproyectos, ¿sí? ¿Sí? Incluso debería ser mucho más estricto. Deberíamos hablar de estudios de evaluación ambiental estratégica, ¿no? Deberíamos hablar de que en algunas zonas simplemente estos megaproyectos no van. Y la madre del cordero para mí de todo esto es el tema de la falta de ordenamiento territorial. Y uno no quiere ordenar algo porque a Río Revuelto es ganancia de tiburones, no de pescadores. Y le indicó a mis amigos pescadores. Y cuando estoy hablando de tiburones estoy refiriéndome a las corporaciones transnacionales, estoy refiriéndome a los vendepatrias, estoy refiriéndome a los congresistas coimeros y corruptos, a eso me estoy refiriendo. Por lo tanto, aquí detrás hay negocio. Y eso es lo que no se quiere revisar. Claro, porque no estamos hablando de pequeñas, la construcción de pequeñas cosas, No, no, las hidrovías, ¿no? No van a ir, puedes hacer un pequeño colegio que puede ser de beneficio, ¿no? Para las comunidades o no, una postita médica chiquita. Estás hablando tú de la alteración de un territorio donde van a intervenir obras de gran infraestructura con impactos ambientales negativos para los ecosistemas y el ambiente. Y digo que es una falta de ordenamiento territorial porque entonces tú superpones sobre la base de los territorios con derechos ya adquiridos, con derechos colectivos adquiridos, superpones actividades extractivas. Al no haber ordenamiento, no les dices, mira, aquí sí puedes invertir, pero aquí no, porque aquí hay piaces. Y aquí no puedes invertir porque aquí hay un ecosistema frágil. Y aquí no puedes invertir porque no has hecho consulta previa. Eso no quiere decir ahuyentar las inversiones. Eso quiere decir que el Estado no se ponga genuflexo y de rodillas ante los intereses del capital privado, sino que regule su rol, su rol es regular, y diga, puedes hacer inversiones en este lugar. Y aquí sí puedes invertir y se hace la promoción de inversiones. Pero esto es dejar hacer y dejar pasar. Otra vez en la lógica de facilitar la vida a los inversores dentro del propio sector cultural. Es una vergüenza. Y tomado conocimiento de esto, como lo hemos hecho antes, vamos a pedir una reunión inmediata con la ministra de Cultura para ver cuál es el fundamento para seguir permitiendo esto. Porque esta es la puerta de entrada de otras cosas más. Y chao Amazonía y chao derechos de pueblos.